Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les presentaremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco para el beneficio de los ciudadanos, representando a la sociedad y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. Bienvenidos. Es como un llamado que le hago y hoy, con el corazón les digo que me siento muy bien porque al fin, con el proceso de paz que estamos cumpliendo cinco años, puedo decir que tengo a la justicia conmigo, con las víctimas que represento, porque ya el trabajo de la Comisión Especial para la Paz... La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, en búsqueda de habilitar y promover espacios de reflexión que congregaran las víctimas del conflicto armado, sociedad civil, la academia y las entidades responsables de la implementación del Sistema Integral para la Paz, instaló el pasado 30 de noviembre el primer Congreso de Justicia Transicional, el Ministerio Público en la Jurisdicción Especial para la Paz. Los invitamos a conocer aquí todos los detalles. La Procuraduría General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público y en cumplimiento del mandato que le consfiere la Constitución, busca siempre promover la debida atención, la debida asistencia y la reparación integral a todas las víctimas del conflicto armado. Por eso la importancia que le damos desde la Procuraduría a la necesidad de construir y además promover espacios de diálogo, espacios de reflexión, para poder lograr la mayor satisfacción posible en la obtención de los derechos de las víctimas del conflicto. A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, la capital musical de Colombia, Ibagué, se convirtió en la sede de este primer Congreso. El objetivo del primer Congreso de Justicia Transicional, el Ministerio Público en la Jurisdicción Especial para la Paz, es generar aportes y recomendaciones ante los retos y desafíos que la Procuraduría, la Defensoría y Personerías afrontan en sus fusiones de intervención y representación de las víctimas en sus procesos que adelanta la JEP en aras de proteger a esta población. Con este primer Congreso de Justicia Transicional, esperamos aportar a la finalidad de la Justicia Transicional materializando en por lo menos cinco aspectos fundamentales. El primero, la garantía de los derechos de las víctimas. El segundo, reconocimiento de la verdad por parte de los excombatientes que se acogieron así como a de los agentes del Estado y los terceros responsables. En tercer lugar, la aplicación de una efectiva justicia con criterios de reparación, pero además con criterios de restauración. En cuanto lugar, luchar por la garantía de no repetición. Y en quinto lugar, importantísimo para la Procuraduría, la incorporación en todo el proceso de un enfoque diferencial y un enfoque de género. Esto no lo podemos hacer solo, la Procuraduría no puede hacer esto solo. Se necesita un compromiso serio por parte de quién? No solo el gobierno nacional, sino los gobiernos departamentales y municipales. Cuando estamos hablando de compromiso, podemos estarnos indicando, podemos estar apuntando a aquellos trabajos, obras, actividades de contenido reparador y restaurador que estarían llamadas a hacer con quién? Con las autoridades, no solamente del orden nacional dentro de los presupuestos, sino también que se vinculen las gobernaciones y las alcaldías con esos proyectos de contenido reparador y restaurador que están buscando satisfacer justamente los derechos de las víctimas. A través de cinco aspectos fundamentales, el Ministerio Público busca alcanzar la garantía de los derechos de las víctimas. Con este primer Congreso de Justicia Transicional esperamos aportar a la finalidad de la Justicia Transicional materializando en por lo menos cinco aspectos fundamentales. El primero, la garantía de los derechos de las víctimas. El segundo, reconocimiento de la verdad por parte de los excombatientes que se acogieron así como a de los agentes del Estado y los terceros responsables. En tercer lugar, la aplicación de una efectiva justicia con criterios de reparación, pero además con criterios de restauración. En cuanto lugar, luchar por la garantía de no repetición. Y en quinto lugar, importantísimo para la Procuraduría, la incorporación en todo el proceso de un enfoque diferencial y un enfoque de género. Pero más allá del cumplimiento que ordena la constitucionalidad, la Procuraduría General de la Nación tiene el objetivo de vincular activamente la participación de las víctimas del conflicto armado en los procesos que se adelantan en la Justicia Especial para la Paz. Con las víctimas, que son actores centrales del Sistema Integral para la Paz, tenemos compromisos institucionales todos de garantizarles sus derechos. Y como Procuraduría, estamos presentes no solo en el ámbito de la intervención, sino además apoyando su participación mediante jornadas, muchas ya, de pedagogía y de apoyo a su acreditación, así como en la presentación de los informes ante la Justicia Especial para la Paz. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición tiene previsto precisamente en la JEP el escenario judicial para garantizar en primer lugar la no impunidad y en segundo lugar, pero menos importante, es la reparación de las víctimas del conflicto armado. Allí la Procuraduría General de la Nación tiene una intervención absolutamente integral, está en todas y cada una de sus salas y la estrategia, la dinámica, el método del proceso supone precisamente que las víctimas sean identificadas, acompañadas y por supuesto permitan, lleguen al proceso para efectos de poder ser objeto de reconocimiento frente a la verdad primero que todo. La Procuraduría ha hecho un llamado contundente a nombre de todas las víctimas del conflicto armado a los comparecientes ante la JEP, solicitando verdad ante su escaso aporte y ausencia de reconocimiento de responsabilidad en la relación con los hechos de violencia sexual y violencia basada en género. Uno de los esfuerzos que tratamos de hacer en la Jurisdicción Especial para la Paz y que por ejemplo son parte del objeto de este seminario con la Procuraduría es que las víctimas conozcan sus derechos y sepan qué pueden obtener participando en un proceso judicial. Es absolutamente natural que por las implicaciones de lo que sucedió a lo largo de 50 años de guerra la gente no confíe en la justicia y la gente tenga dudas y tenga temores a posibles represares a los actores armados. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene las herramientas y la competencia para proteger a las víctimas que participan en sus procedimientos. Un mensaje de total realismo quiere decir que si estamos buscando y esperando la transformación que no va a ser de un día para otro porque lo que ha dejado la guerra, la estela de la guerra es supremamente dura, es difícil. Lo que estamos esperando entonces es poderla transformar día a día con confianza, con compromiso, con responsabilidad, con la fruta convicción de que estamos al servicio y en representación de la sociedad, que no tenemos que perder ni un solo minuto precisamente en reivindicar sus expectativas y sus derechos. La justicia restaurativa, antes que todo, es un paradigma de justicia. Es un paradigma que, como su nombre lo indica, busca ir más allá de las lógicas de aplicación de justicia punitivas. De manera que lo que busca es involucrar a la víctima, a la comunidad y al ofensor para que conjuntamente, a través del diálogo y el enfoque dialógico, logren construir una reparación que atienda a las necesidades de las víctimas y las comunidades. De manera que no solamente es desde la institucionalidad, no solamente es desde el Estado, sino que es necesario empezar a trabajar individualmente a través de procesos de concientización que nos lleven a desarrollar reflexiones importantes en cuanto a nuestro rol como ciudadanos en el marco de la construcción de paz. El Ministerio Público está comprometido en trabajar por la garantía de los derechos de las víctimas, en promover la debida atención, asistencia y reparación integral de las mismas y en velar por la seguridad jurídica de los comparecientes, a quienes se les hace un llamado a reconocer su responsabilidad y a contar la verdad de los hechos ante el Tribunal para la Paz. La JEP tiene un alto grado de autonomía en esas dos herramientas porque son pieza central del sistema y precisamente están concebidas para permitir que funcione la justicia transicional. Sin embargo, tal como la Corte Constitucional lo afirmó en su momento, la Procuraduría tiene un papel de vital trascendencia en ese proceso porque, como se señaló hoy por la señora Procuradora, por ejemplo, la Procuraduría puede ayudar en la identificación de nuevos macrocasos que puede plantearse ante la JEP para que bien sean seleccionados o, si es del caso, se priorice la atención de esos casos. Y, del mismo modo, la Procuraduría puede acompañar a las víctimas en su proceso de acreditación, que es presupuesto, a su vez, de la identificación de esos criterios de priorización y de selección. En el primer Congreso de Justicia Transicional, el Ministerio Público en la Jurisdicción Especial para la Paz se destacó el rol de intervención de la Procuraduría General de la Nación en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, de los derechos y de las garantías fundamentales, velando por la satisfacción y los intereses de las víctimas. La Procuraduría es una institución fundamental dentro del sistema nuestro de justicia transicional. Tiene funciones muy específicas de acompañamiento, de representación de las víctimas, de seguimiento a los procesos. Nosotros la tenemos en todas nuestras diligencias, pero tiene labores adicionales que nos permiten facilitar el contacto con víctimas, con comparecientes, entrar a los territorios a través de esa presencia gigantesca que tiene la Procuraduría en el país, acompañando a la jurisdicción en los lugares y acompañando no solo nuestras investigaciones, sino nuestros procesos restaurativos. Entonces, para nosotros somos unos compañeros permanentes en la labor de la jurisdicción. Y a todas las personas que me encuentro en el largo trasegar de la vida, buscando los desaparecidos, buscando familiares que tienen sus hijos desaparecidos, que aquí hay donde traer nuestras inquietudes, que aquí hay mucho que nos escuche. Mire, yo creo que para nosotros ha sido fundamental la existencia de la Procuraduría Nacional. Para mí ha sido el descanso más importante que hemos tenido nosotras. La gente que es comprometida, la gente que es amable con uno, ¿cómo uno decirle, mandarlas para otra parte? Yo no puedo envolotar la gente. La Procuraduría General de la Nación está comprometida en trabajar por la garantía de los derechos de las víctimas, en promover la debida atención, asistencia y reparación de las mismas y en velar por la seguridad jurídica de los comparecientes. Con este primer Congreso de Justicia Transicional, esperamos aportar a la finalidad de la justicia transicional, materializando en por lo menos cinco aspectos fundamentales. El primero, la garantía de los derechos de las víctimas. El segundo, reconocimiento de la verdad por parte de los excombatientes que se acogieron así como a de los agentes del Estado y los terceros responsables. En tercer lugar, la aplicación de una efectiva justicia con criterios de reparación, pero además con criterios de restauración. En cuanto lugar, luchar por la garantía de no repetición. Y en quinto lugar, importantísimo para la Procuraduría, la incorporación en todo el proceso de un enfoque diferencial y un enfoque de género. Bajo ese contexto, nuestro objetivo, más allá de la función constitucional que acabo de mencionar y le asiste la Procuraduría, no es otro que promover al máximo la participación procesal efectiva. Repito, participación procesal efectiva de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y lograrlo, lógicamente, en colaboración y en armonía con la propia Justicia Especial para la Paz. Es prioritario, es fundamental. Trabajar en los territorios donde el conflicto quedó afectado con mayor intensidad. Propender también por la eliminación, por la supresión de la impunidad. Fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia, ayudando a eliminar las barreras existentes y especialmente tratando al máximo de lograr una justicia transformadora y una justicia totalmente integral. Realmente efectivos, que haya verdad, que los comparecientes digan la verdad. No haya verdades a la ley. Que haya justicia en el ámbito transicional. Que haya también una reparación y que se garantice la no repetición. El objetivo del primer Congreso de Justicia Transicional, el Ministerio Público y la Jurisdicción Especial para la Paz, es generar aportes y recomendaciones ante los retos y desafíos que la Procuraduría, la Defensoría y Personerías afrontan en sus fusiones de intervención y representación de las víctimas en sus procesos que adelanta la JEP en aras de proteger a esta población. La Procuraduría tiene presencia nacional, tenemos presencia en los diversos territorios. De suerte que desde el punto de vista institucional queremos estar cerca al ciudadano y a un ciudadano que es de gran importancia y ha sido lo dicho la señora Procuradora, que es el ciudadano que es víctima de estos tiempos. Y si nuestro rol constitucional es ese, pues el desafío está ahí. Obviamente a partir de unas complejidades que sin duda existen, pero los instrumentos están y estamos trabajando en esas fases para realmente, cuando se hable de víctimas y centro del sistema, no sea un eslogan, sino realmente sea una realidad. Pero una realidad pragmática. Es un sistema que no puede tener millones de víctimas acreditadas porque el sistema, ningún sistema está diseñado para eso. Pero sí está diseñado para que estratégicamente, con priorización, con selección de máximos responsables y de casos más emblemáticos, les den a las víctimas realmente un bálsamo reparador, un bálsamo de verdad y que finalmente el sistema cumpla con todas sus pretensiones. Cumpliendo nuestra labor en este sentido, relacionada con el reconocimiento de la verdad y la siempre bien anhelada recuperación de la reconciliación entre todos los ciudadanos. Las garantías de justicia, las garantías de no impunidad, orientan todas y cada una de nuestras intervenciones ante la jurisdicción especial para la paz. Los aportes, los resultados que saquemos de este primer congreso, estoy segura, seguirán fortaleciendo a nuestro ministerio público y llevándonos a aprender cada día más a trabajar armónicamente y solidariamente con las otras entidades del Estado que participan en este bien común de satisfacción integral de las víctimas. Ese trabajo conjunto con seguridad contribuirá a hacer un aporte más fuerte y eficiente frente a la verdad, frente a la justicia, frente al logro de la reparación y a la no repetición. Trabajar entonces todas las instituciones que hoy nos acompañan con sus respectivos representantes por ese fin común como es el de promover la debida atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Hasta aquí nuestro especial de Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión. Procuraduría General de la Nación Procuraduría General de la Nación. Procuraduría General de la Nación. Gracias por ver el video.